Hola 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 Susana ¿Cómo estás? Buenos días Aquí continúo con mi reto Bueno, hoy quiero hablarte sobre este libro Todo es posible, inventa tu futuro Está en Amazon, debajo del video les voy a colocar el link para que lo puedas tener Ahí está en la versión papel y está en la versión Kindle Pero hoy hay una pregunta que hice y es ¿Sabes cuál es tu misión? ¿A qué viniste a este mundo? Ayer habíamos hablado de lo que es la visión La visión es poder ver, es poder, tiene que ver, la visión tiene que ver con esa fe que tienes Porque la visión es como lo está en esta imagen aquí atrás No sé si lo puedes ver, ¿ves esta imagen o no se alcanza a ver? No, no creo, no veo, no creo que, no veo que se alcance a ver esta imagen La visión es tener, es algo que no está aquí en la realidad y es poder ver o poder me proyectar de como yo me quiero ver en un lapso de tiempo Eso es lo que es la visión Entonces ayer Es que van surgiendo cosas Voy primero a leer para no enredarme Hola, Erendira, hola Ok, voy a leerles esta parte Está en la página 19 Y esta es la imagen O sea, visión es que yo estoy en esta realidad Pero yo me imagino que voy a tener un éxito y voy a tener un logro Que voy a tener ese éxito Entonces, ¿para qué yo quiero tener una visión? ¿Para qué yo me quiero proyectar? ¿Para qué yo quiero ese sueño? Porque tú viniste a esta tierra a cumplir un sueño Estás aquí porque tienes un deseo inmenso de aportar algo Yo no sé qué es En el caso mío pues me doy cuenta que quiero aportar lo que yo he aprendido como ser humano Y dar mi experiencia y escribirlo para que te quede el libro en tus manos Y para que puedas decir Ok, ¿cómo hago que todo sea posible? ¿Cómo hago que todo sea posible para mí? ¿Cómo hago para salir de esta realidad en que estoy? Y poder salir y poder tener una visión Entonces ayer hablamos de visión Si no sabes que es una visión te recomiendo que veas el video de ayer Donde hablamos de eso Entonces, hoy vamos a hablar de la misión Entonces, para hablar de la misión Tengo que decirte ¿Pero para qué tener una visión? O sea, ¿para qué yo quiero tener una visión? Para que yo me quiero imaginar Para que yo me quiero proyectar en el tiempo Entonces, la visión sirve para tener muy presente la misión Una cosa es lo que yo veo Una cosa es lo que yo veo y otra cosa es mi misión Cuando uno llegue a convertir su ideal en realidad Es necesario que realice la misión Considerando que la misión es la tarea, labor En cargo Que se realiza diariamente con el firme propósito de hacer realidad ese ideal Al momento que olvidas Al momento que olvidas tu visión Que tu misión Que tu misión o acciones diarias no sean conflictivas Y haya claridad a la hora de inventar tu futuro Desde la clase de vida que anhelas Como has soñado Viviendo feliz Sintiéndote saludable Radiante Colmado de prosperidad Rebosante de amor y alegría Y sobre todo Cargado de energía creativa ¿Por qué? Para inventar el futuro Es necesario que utilices la creatividad Imaginación A continuación te daré tres ventajas importantes de la visión Pero eso no lo vamos a trabajar hoy Solo quiero decirte Para que todo sea posible para ti Para que todo en la vida te salga Para que todos tus anhelos Todas tus ilusiones Todo tú Todo lo que tienes en tu mente Es que si tú tienes en tu mente Lo que quieras lo puedes hacer Yo sé que con Dios todo es posible Yo sé que con Dios Él nos da Estamos en esta tierra Porque teníamos un anhelo Porque teníamos un sueño Se nos olvidó que teníamos ese sueño Entonces ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero conectar mi ser con esa visión Pregúntate ¿Qué quiero yo en mi vida? Quiero pasar desapercibida por el mundo Y me morí Y la muerte me Me toca mucho Porque pues tengo la muerte de mi mamá Pero Ayer que me fui para un concierto Yo decía La visión De estos reguetoneros Estaban hablando Alex Day Que estaba Él es un DJ Y es un locutor Y tenía una visión Y tenía una visión hace 20 años Hace 20 años El reguetón Aquí en Estados Unidos No se escuchaba De la forma que se está escuchando Nadie creía En el reguetonero Los calificaban de música No muy agradable Y hoy Ayer Llenaron el Madison Square Garden Llenaron Hubo lleno total Y yo Yo mira Yo decía Que rico tener esa visión Que rico Porque hace 20 años Era No era una realidad Pero Ellos siguieron trabajando Y creyeron En ellos Creyeron en su música Creyeron En lo que ellos quieren Y lograron Ayer En Estados Unidos Que fuéramos 20 mil Latinos En Estados Unidos O sea Que nos uniéramos Como seres humanos Que nos A pesar de que la música Para muchas personas No es lo O sea Es rechazada Para muchas personas Pero Sabes que me di cuenta Que Dios está en cada Ser humano No No podemos calificar Entonces Esa visión Ese poder Te ver En el futuro Hace que diariamente Hagas esa tarea Y la misión Es precisamente eso Es la tarea Que yo hago Diariamente Como por ejemplo Mi visión Es que puedas Que estos libros Los pueda vender Que los puedas Tener en tu mano Que los puedas Leer Y que los puedas Aplicar Y que puedas Decir Si todo es posible Leer El libro de Marinella Lo aplique En mi vida Y me di cuenta Que si lo podía Que si lo podía Lograr Entonces Mi misión Es hacer Un trabajo Diariamente Diariamente Una labor Para que Yo pueda cumplir Esa visión No se si te quedo Claro Lo que es Esa misión ¿Cuál es tu misión En esta vida? ¿A qué viniste? Porque Este pedacito Es un momentico Es un ratico Es un instante Si te pones a mirar 80 años No son nada O sea Cuando te mueres No son nada Porque cuando pasó El tiempo Cuando Cuando yo tengo 50 años A mí se me fue El tiempo volando Yo no me Yo digo Pero el pantuase Yo ya vivo aquí En Estados Unidos Hace 16 años Mónica ¿Te acuerdas Cuando llegaste aquí Tenías 20 años Una niña? O sea Es que somos niños Somos todavía Unos niños Gina Brilly ¿Qué hace que naciste? Nada ¿Qué hace que Que tu hija Que tu hija nació? Y ya Ya hay tiempo Va pasando Y quiero preguntarme ¿Qué legado Quiero dejar Aquí? ¿Qué quiero hacer Aquí? En esta tierra Y una cosa Muy importante Que quiero Que retomemos Aquí Es esto Al momento Que olvidas Tu visión Deseo La visión Es el deseo Es la aspiración Es la ambición Una persona Con ambición Es una persona Visionaria Una persona Con un anhelo Es una persona Visionaria Una persona Que tiene Una divinidad En sí Es una persona Que quiere Algo en la vida Tienes que levantarte Pensando Yo qué quiero En mi vida Qué quiero hacer En mi vida Entonces Entonces Cuando una persona Se le olvida Qué quiere En su vida Y cómo Se quiere Proyectar Entonces Claro Amanezco Hoy Desengañada Pasas Pasas a ser Una persona Insegura Confusa No te provoca Levantarte No te provoca Nada Te parece Todo horrible La vida No es fácil Te empiezas A quejar Empiezas A ver No Empiezas A No ver El significado Realmente A la vida Entonces Empieza La confusión Y cuando hay confusión Entonces No puedes ver Más allá De tus cosas Y Te paras Te paralizas Te quedas Como Qué pereza La vida Ni me voy a levantar A qué me voy a levantar Mi misión De hacer Estos videos Diariamente Es para Digámoslo Tener un sentido A la vida Poderme Poderme Levantar Con un propósito Y Mónica Voy a ir ahora A tu casa A llevarte Esta Tarjeta De invitación Gina Briggi No te la llevo A tu casa Pero voy a ir A tu casa Con mi abuelito Con tu papito Es que con mi abuelito Mira qué es esto Se 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 cambió Como el Ok A ver Azucena Azucena No sé dónde vive Que se Canceló Azucena Pero las personas Que están en el área De New Jersey Los invito A este evento Que es el día Sábado 22 de abril Es una celebración Es un baile Para mí Va a ser un baile Es una cena Va incluido El libro Las personas Que asistan Les voy a A incluir El libro La cena Y Quiero celebrar Con ustedes Y a la persona Que yo le entregue Físicamente Esta tarjeta Es porque Realmente Está dentro De las 100 personas Que yo Aprecio Y Otra de las cosas Que estoy haciendo Es Aquí tengo la lista Miren que es manual No estoy Sacando la lista Del internet Porque yo En el internet Tengo Digámoslo aquí 7 mil Me gustas Tengo 5 mil Wow Tengo 5 mil amigos Ya no tengo Ni siquiera Espacio En facebook Para Para mis amigos Pero realmente De 5 mil amigos Y de 7 mil Me gustas De la página Y de tanta gente Que uno conoce A la final Que es lo que es Personas Que yo Que realmente Yo Tengo en mi En mi corazón Y que yo aprecio Y que me gustaría Entregarles Este libro En sus manos La verdad No son más De 100 No son más De 100 Estoy haciendo La lista Aquí Mónica Está aquí En mi lista Así que Señorita Mónica Ahorita Ahorita Hablamos Es una lista De personas Y Que Con las que Uno quiere Compartir Y realmente Ahí es donde Uno ve El valor Del contacto Humano O sea El éxito Para vivir El éxito Tienes que Empezar A tener Ese contacto Humano Con las personas Que realmente Aprecias Bueno Los dejo Si me cuentan Que aprendieron Hoy Que aprendieron De tener Una misión Que es ese Trabajo Es esa acción Diaria Con un fin Y un propósito Si me lo pueden Compartir Si también Comparten el video Esta es una Información Que a mí En la realidad Me ha costado Mucho Aprenderla Pero yo quiero Compartirla De corazón Y quiero Dar Esta sabiduría Que Dios Me ha dado A mí El poder Tener el tiempo De estudiar El poder Tener el tiempo De leer El poder Tener el tiempo De organizar Todas estas ideas En un En un libro Y Poder decirte Todo es posible Inventa tu futuro Tienes que tener Fe Tienes que tener Esperanza Y tener fe Es tener La certeza De algo Que no hay Hoy Tú lo vas a obtener Tener la certeza De que ese sueño Que tú tienes Que ese Algo que tú tienes En tu mente Realmente Lo vas a obtener Y lo vas a poder Disfrutar Y va a ser Y lo vas a poder Materializar Pero tienes Que creer A veces Se nos olvida Que tenemos Que tener Fe La fe En Dios La fe Ahora Ahora esta mañana No me acuerdo Que frase Fue que me gustó Dice Dios te ama Incondicionalmente Déjate Amar Por él De verdad Dios te ama Incondicionalmente Yo sé que Dios Me ama Incondicionalmente Permite Que Dios Te ame Permite Permítete Tener fe A veces Vemos muchas Noticias negativas A veces Vemos que Todo es horrible Que esto Está impresionante Que esto Aquí en Estados Unidos Se acabó Y no No Si yo tengo Fe De que todo Me va a salir bien Es como si yo Me fuera para otro camino Ok Me voy para otro carril Por favor Eso es lo que Lo que quiero Hacer Y ver Que puedo crear Otra realidad Diferente A la que tengo Mañana nos vemos Porque Quiero seguir Trabajando El libro Mañana vamos a ver Cuáles son las tres Ventajas De tener una visión Y por favor Léete este libro Empieza a leer Empieza Es tan facilito Léelo No sé si Viste lo que Lo que leí Y esta es muy fácil Y no tienes que ser Una persona Que tiene que entender Todo Porque la forma Como yo lo explico Es una forma Súper fácil A veces A mí me costaba Entender Qué es visión Y qué es misión Y es muy fácil Entonces No nos dejemos Enredar De más bien Empecemos A empezar a leer Y empezar a practicar Empezar a tener sabiduría Bueno los dejo Que estén muy bien Muchas gracias Y mañana nos vemos A las once Y once Porque la misión Es hacer Todos los días A la misma hora Algo Que te va a llevar A ese objetivo Y a ese logro Y a ese propósito Los dejo Chao Que te va a llevar